Tuve tu cruz, la que me salvó, y me dejó un momento a ti, Mostra a libertad, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, A ti, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, Te doy gloria, gloria a ti Jesús. 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 Te doy gloria a ti Jesús. Estamos en victoria, gloria a ti Jesús. Estamos en victoria. Cristo está con nosotros y si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay demonio, no hay nada que pueda en contra tuya, porque el grande y el fuerte está contigo. El mayor y el gran...